Bueno aquí un bello amanecer al sur de la Florida en Camajuaní, mi pueblo querido, mis queridos amigos, saludos para todos ustedes, gracias por estar ahí siempre viendo mis videos, que vamos a hacer hoy, vamos a continuar con la meseta, si Dios permite, terminaremos con la meseta hoy, aquí tenemos a la Guajira Villa Clareña, saludos para todos, dejas un mensaje a todos tus amigos, bueno ya Michael próximamente el lunes comienza a trabajar, así que gracias por todos aquellos que han preguntado y se han preocupado por su salud, así que muchas gracias, así que llegue también mi agradecimiento a todos sus amigos, que día a día han preguntado por la salud de mi querido sobrino, ya está mejorcito, si Dios lo permite, el lunes ya se incorpora con nosotros, Si todavía no se han suscrito a mi canal, suscríbanse, apóyenla que ya tiene 400 suscriptores, 355, 355 apóyenla, que ya también necesita de su ayuda, de su apoyo, para salir adelante, ahí vamos mi querido amigo, aquí tenemos también al plomero, al majá, Alberto el majá, el plomero aquí, ya está haciendo la terminación de lo que es, agua fría y agua caliente para la ducha de mi querida hija, ahí vamos, sigan con nosotros, construyendo con Alberto el sango especial que nunca imaginé, y le doy gracias a Dios por darme la fuerza y no perder la fe, mi querido suscriptor, también doy gracias a usted, sé que el camino fue largo, sé que fue difícil, pero lo logré, Y ahí vamos, y ahí vamos, seguimos firmes y no paramos, gracias a Dios aquí estamos, Le puse corazón y vencí, gracias a ustedes que creyeron en mi, construyendo con Alberto vino pa' quedarse, y para ustedes fue que hicimos esta canción, y a todo aquel que quiera sumarse, desde mi canal yo le hago la invitación, construyendo con Alberto vino pa' quedarse, y para ustedes fue que hicimos esta canción, y quiero darle gracias a Dios por tanta bendición, y ahí vamos, y ahí vamos. Bueno, ahí tienen, ya, ahí se fue y compró los codos, y las T, la llave de paso, 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 y las T. Bueno, mis amigos, y a mí la polvareda, allá adentro, vamos al esperar que se refresque para comenzar las labores, así que sigan con nosotros, vamos allá a la bicicleta que le están reparando la bicicleta a Yanexi también para que ustedes vean, estamos en movimiento continuo, vamos bueno mis queridos amigos aquí tenemos a mi querido hermanito arreglando la bicicleta a Yanexi ya le cambió las dos llantas, esto fue un abrir y cerrar de ojos, cambió las dos llantas y puso las dos gomas, las dos cámaras tuvimos que sacar la llanta esta porque se partió aquí el borde, tuvimos que poner dos llantas más entonces voy a guardar esta pareja para que si aparece una como esta, tenerla de respuesto ahí esta ya esta bastante derecha, esta derecha vamos a comenzar ya con la vestidura, poner ya todos los bordecitos que faltan y ponerla aquí a la distancia que les voy a hacer, quitarlo toda la medida mis amigos, si ustedes quieren remodelar su casa, González Remodel Lecho, González Remodel Lecho tiene su propia compañía, que pone todo tipo de pisos, pisos plásticos, pisos de granitos, pisos de cerámica también pone todo tipo de gabinete para si ustedes quieren remodelar su casa en los interiores González Remodel Lecho, González Remodel Lecho también trabaja los fines de semana para todos esos amigos que tienen necesidad de trabajar y solo tienen los fines de semana pueden llamar a González Remodel Lecho, al número que les voy a dejar ahí debajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno y ya ven al maja, Alberto el Plomero, ahí lo ven ya está terminando la instalación. ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Una pinza? No te preocupes, a lo mejor algún día llega una pinza aquí y la podemos compartir hermano. Ahí vemos todo lo que ha hecho mi querido amigo. ¿Cómo está el teflón? Está bueno, los tubos están muy malos. La silicona a mil ochocientos pesos, un tubito de silicona caballero. La vemos aquí ya, mira Kaylee, Kaylee Ramos mi querido amigo, miren, ya está la llave empotrada. Ahí vemos, mira la instalación, agua fría, agua caliente, el tubo aquí abajo hacia la llave. Aquí la mezcladora, aquí va la ducha. Aquí le damos la altura que nosotros queramos para si algún día vamos a tapizar esto aquí. Ahí tenemos la Guajira Villaclareña, una saluda. ¿Estás cansada? Está llena. Desayuna, mira ahí está mi linda. En esa esquina. Vamos amigos, dale, suscríbanse a mi canal si no se han suscrito todavía. La Guajira Villaclareña. Ahí vamos, con la Guajira Villaclareña enseñando cosas del campo, donde vive ella. Tenemos a Albertico, más conocido por el Mahá, aquí en Camaguaní, mi pueblo querido. El Rectil de la Montaña. Vamos a ver cómo está quedando, miren, 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 cómo viene quedando, cómo viene quedando. Bueno, mis amigos, y vamos a seguir saludando a todos esos amigos que día a día entran en mi canal, ven mis videos y me hacen sus bellos comentarios. Saludos para Mayrita Muñoz. Gracias, Mayra. Bendiciones para ti. Y siempre deseando recuperación para tu querido esposo. También para Tony Santana. Saludos, Tony. Un abrazo grande. Para Orly Slane. Gracias, Orly. Gracias por sus comentarios. Gracias por seguirme. Gracias. Muchas bendiciones. Para Zoila Arguello. Saludos, Zoila. Un abrazo y bendiciones también aquí de mi querida casa. Y un saludo para Argentina González. Ahí vamos, Argentina. Ahí vamos, ahí vamos. Seguimos saludando en el transcurso del video, así que no se me vayan para que reciba su saludo también, que usted se lo merece. Ahí vamos. Saludos también para mi barrio, mi barrio querido y mi pueblo querido. Sigan conmigo ahora. Saludos. Gracias por ver el video. 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 Amigos, este ha sido el videito de hoy. Espero les haya gustado. Estoy bien, bien cansado. Espero les haya gustado lo que hemos hecho acá. Miren todo bien bonito. Ya mija va a estar bien contenta con su meseta. Y como siempre les digo, si les gusta lo que estamos haciendo, suscríbanse a mi canal, que es totalmente gratis. Compartan siempre el video con todas sus amistades. Si pueden, nos dejan por ahí. ¡Un like! Y no olviden de suscribirse al canal de mi querida hermana. ¡Ahí vamos! La Guajira Villa Clareña, construyendo con Alberto. Y le doy gracias a Dios por darme la fuerza y no perder la fe. Mi querido Jesucristo, también doy gracias a ustedes. Sé que el camino fue largo, sé que fue difícil, pero lo logramos. Pero lo logramos, queridos amigos, lo logramos con el apoyo de todos ustedes. Siempre ha sido posible que Alberto pueda hacer cositas como esta y ayudar a su familia. Bendiciones para todos esos amigos que un día se lanzaron a la deriva para buscar el bienestar de su familia. Mis bendiciones, mi respeto y mis saludos. ¡Ahí vamos! Construyendo con Alberto. Se les quiere, se les quiere. Buenas noches y pásenla bien. ¡Ahí vamos! Amigos, mira quién acaba de llegar. Yacima me está avisando. ¡Ahí viene la familia feliz! ¡Ahí ven ustedes a la familia feliz! ¡Miren lo que me trajeron! ¡Aquí acaba de llegar el perrito chino! A ver mi nieto. ¡Esto es mío! ¡Esto es mi nieto mío! ¡Aquí estamos ya con mi hija, con mi nieto! ¡Mira! ¡Mere el perrito chino que le acaban de traer a Alberto! ¡Ese es para abuelos! ¡Ese es para abuelos! ¡Hace lo que sea abuelos! Así que tengo sorpresa para ti. Una sorpresa bien bonita para que vamos a ver. ¡Vamos a ver qué sorpresa! Bueno mis amigos, aquí con Isianay, con los nietos, con los perritos, con todo el mundo. Simba también. Vamos a ir a enseñar la meseta Isianay, que acabo de llegar a Santa Clara ahora. Para ver si le gusta lo que le hemos hecho con mi nieto. Vamos, que ya hizo. Ya. Ahí le coge a... A ver si. Bueno. Ahora si vas a ver la meseta como es, verdaderamente. Sí. ¿Te gustó? Muchísimas gracias papi por este regalo y muchísimas a todas las personas que ven en el canal que sí, pero en todo el mañana. ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Vete allá! ¡Ve acá! Enseñale a todos los amigos, porque tienes que agradecerle principalmente a Amita González y a su querido esposo, que fue lo que te mandaron las cosas estas. ¡Muchísimas gracias! Salud para todos los amigos que nos han apoyado, a todos los que han hecho posible esto. Y enséñale a los amigos el regalito que me hiciste. ¡Mira! Ahí viene el regalito, el regalito que mi hija me trajo. ¿Cómo lo va a poner? Me trajo a este, lo voy a poner blanquito, me trajo a blanquito. Un perrito chino que venía atrás de mí, así que ya saben, mira mi hija me pagó la meseta con blanquito y con un cariño también. Así que, ¡ahí vamos! ¿Te gustó la meseta? ¡Me encantó! ¿Eh? Mira, repísela. A ver si ves alguna falta, si ves alguna falta me voy a dar un tono acá. Aquí vas a estar con tu hijo, fregando, haciendo las cositas aquí, ya Key me dijo que te va a mandar todos los tomas corrientes. Y te van a enviar la llave del fregadero, ¿no? Fue la llave del fregadero la comisión Key. Así que, Kaley, gracias también a Kaley. Esto, si no hubiera sido por todos esos amigos que apoyaron acá, sinceramente, como está la situación aquí. Y a mí, si yo ya estábamos locos ya, no podíamos hacer más nada, solamente le íbamos a dar más o menos así, hacerle un pulito hasta que se pudiera. Pero bueno, gracias a Anita González, gracias a todos los amigos que lleven su apoyo. Gracias a Kaley también, que ya me va a enviar los tomas de corriente de aquí, para que Kaley es bien bonito. ¿Kaley no fue quien vio la ducha? Kaley, Kaley Ramos. Y fue quien vio la ducha también. Y te va a enviar la llave también del fregadero. Así que, este es así. Muchísimas gracias a esas personas que me han apoyado, para que mis sueños sean realidad. Va a tener el sueño, la realidad más joven que yo. Yo vine a tener mi meseta a los 60 años y tú 23, ¿no? Así que, ahí vamos. Todos construyendo amor con mis hijos, con mi familia, con todos acá en casa. Saludos para todos. Bendiciones y un abrazo grande de toda mi familia. ¿Dónde están negritos? Ven acá. ¿El negro o el blanco? ¿Blanquito? ¿Qué rica? El negro o el blanco. Ahí venga a Nancy, que no quiso salir en el video. Ahí venga Blanquito. Mira el pose de Blanquito, miren. Vamos, levanta el cuello. Ahí está posando para todos mis amigos. ¡Blanquito! Muy pronto, ya vamos a hacer un tapón de camiones, construyendo con Alberto aquí en la pared. Sí, seguro. Ahí vamos, ahí vamos.